Cuaçapa Café, naturalmente delicioso. En una zona rústica de la campiña xuchitotense, donde el atractivo principal es el verdor de la naturaleza, nace el 7 de abril del 2007 Guasapa Café Restaurante. Guasapa Café es único en la ciudad del Pájaro Flor. Se caracteriza por ofrecer exquisita carne a la parrilla. Música Posee una capacidad para 100 personas en corredores, 45 en su salón de eventos especiales o capacitaciones. También posee glorietas privadas con mesa y cómoda hamaca. Música Guasapa Café se distingue por la calidad en sus productos y servicios. Música Guasapa Café ha decidido incursionar en el área de hostelería turística, ofreciendo a los turistas estas cómodas y modernas habitaciones en medio de la naturaleza. Música Todo esto para una mayor satisfacción de sus clientes. Música Guasapa Café, tan cerca de la naturaleza. Música 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 Gracias.